Aquí vamos a demostrar que no es necesario ser bebé para pasarse uno el huevo. Uno también puede aprender solito. ¿Dónde es el tercer ojo? Este es el tercer ojo. Entonces comienzas a limpiar, a limpiar, a limpiar y sobre todo pasas por ojos, porque por ahí te están afectando, pasas por toda su mejilla suavemente. El calcio en contacto con la piel hace que esta persona comience a levantar y eso lo puedes preguntar a cualquier médico. Y comienzas por la 100. ¿Por dónde te están atacando? La 100. Vas bajando y aquí en tu cráneo tú dirás, ¡Ay, pero qué complicado, se me va a romper el huevo! Si se rompe, si se rompe el huevo, quiere decir que estás recontracargada. Eso sí, no debe romperse. Y hay veces en que el huevo revienta y te embarra toda. Eso sí habla de que puedes tener algo más. Entonces sigo bajando. Siempre la línea de la vida. ¿Cuál es la línea de la vida? Todo esto. Entonces tienes que limpiarla por la otra mano también y siempre mentalizando a Dios. Si puedes rezarte un Padre Nuestro, un Ave María, sí. Ojo, si tienes una piedra, no la estoy tocando. O si tienes una piedra, no la toques, porque esa es su protección de ella. Así que vamos limpiando por aquí su pecho, porque por acá sientes tú siempre el dolor, el malestar, la palpitación. Bajas a la boca del estómago y por su vientre y bajas totalmente. Luego vuelves a la cabeza y dices, así como entró Cristo a Jerusalén, que se vaya el mal y entre el bien. Tati, que tu alma regrese a tu cuerpo y puedas dormir tranquila. Y vas terminando de pasarle suavemente, porque al final también le estás pasando tú tu energía. Sopla tres veces, Tati. ¿Y dónde lo guardas? En una bolsa. En una bolsa lo amarras bien, ella tendrá que salir a la calle y con el pie izquierdo pisarlo suavemente, va a reventar. Si demora en reventar, quiere decir que el huevo está bien cargado. Pero si lo aplasta rápido, inmediatamente lo tiene que botar en un tacho de basura. Así de sencillo, una pasada de huevo al instante. Hasta en tu trabajo lo puedes hacer.